El Super Bowl generó 96,4 millones de espectadores totales, tanto en vivo, que estuvieron frente a un televisor viendo el partido en vivo, como en los servicios de streaming, según informó CBS Sports. Es el Super Bowl menos visto desde los Colts y los Bears que generaron 93,2 millones de espectadores en el 2007 en CBS. ¿A ustedes les sorprende eso? Porque había como muchas expectativas. En el 2007 estaba Peyton Manning. Pero me sorprenden los dos, que esté Brady y que esté Manning en los Super Bowl menos visto. No, no, el menos visto desde esa fecha. Pero a mí me sorprende por las expectativas que había con el joven que viene subiendo, que gana un Super Bowl, que ha sido MVP y todo eso, y el dueño de la EF. A mí me sorprende también por el hecho de que estamos en una temporada especial donde se supone que la mayor cantidad de espectadores iba a ser por televisión, porque la capacidad fue limitada a 22.000 personas. ¿Y qué tantas cosas interesantes hay en la parrilla en el momento del Super Bowl? Cuidado si en algún momento la gente pensó, es lo único que se me ocurre, porque yo también pensé que la audiencia había sido mucho mayor que lo que dicen los números. Cuidado si en algún momento la gente pensó que le iban a pasar la planadora a Brady. Bueno, este equipo es muy fuerte, Kansas, esa ofensiva que Kansas tiene, ellos vienen de ser campeones. Coincidencialmente se jugó en Tampa y Tampa era home club, pero Tampa no ganó su división. Fue un equipo que entró vía wildcard, aunque este año solamente no entraron vía wildcard los dos mejores récords de cada conferencia, porque se cambió la regla. Antes descansaban los primeros dos, pero de verdad que impacta. Lo único que se me ocurre es eso, que de repente una gran cantidad de gente... ¿Y el marcador que se abrió? Yo creo que eso te iba a decir, que quizás no al inicio del encuentro, sino en el proceso del juego, cuando el juego se fue abriendo, la gente fue perdiendo interés, quizás esperaba un partido más reñido. Después de que el partido ya estaba abierto en el primer tiempo, viene The Weeknd a hacer ese show por debajo, la gente se terminó de quitar los comerciales. Exacto, él debería ser el miércoles. Bueno, yo voy a confesar que donde estaba viendo el Super Bowl, en un momento determinado, luego del touchdown, de la patada, que llegó el punto 31 de Tampa, nosotros nos fuimos a ver el recebimiento a la serie del Caribe, lo que estaba pasando en el aeropuerto, los tipos llegando, algunas entrevistas, una buena cobertura que hicieron nuestros colegas. Yo no llegué a ese nivel, yo no me lo disfruté completo. Lo que pasa, bueno, en mi caso había un interés, yo quería ver qué pasaba con el equipo y esas cosas, pero lo que te quiero decir es que si yo que soy un enfermo con la NFL, que no me desconecto del juego, hice ese movimiento breve para ver la llegada de los muchachos al aeropuerto de Santiago, del Cibao, yo creo que así, mucha gente que quizás no está enferma con la NFL, que lo puso para ver qué tal el juego, al ver el juego que se abrió, quizás lo que pasa es que Jonathan está hablando de espectadores, o sea que en algún momento del partido estuvieron viendo el encuentro, Orlando está dentro del rango, el rango no será la cantidad, dentro de la cantidad de espectadores, porque independientemente de que lo hayas quitado al final, está contado. Pero no, no, lo que pasa es que eso también, Jorge, hay que verlo en la audiencia estadounidense. Exactamente. Porque ellos no te están midiendo aquí, eso no a nivel global, eso es en Estados Unidos, porque es el evento de televisión más visto. Por ejemplo, en 2015, que ha sido el Super Bowl de mayor audiencia, 114 millones, estamos hablando 114.4, ese fue New England contra Seattle. Ahora es que ese fue un Super Bowl. Tú entiendes, y bueno, y dramático y todo, ¿no? Entonces, ahí está, a mí me sorprendió. Y se dio algo similar, porque ese año de los Patriots, Seattle venía a ser campeón. O sea, Seattle estaba en su segundo Super Bowl en forma consecutiva. Yo difiero de Orlando, yo creo que si había algo de aliciente o de mayor interés para ver el partido, era ver cómo el equipo de los Bucariés venía de menos a más. Ahora, sí creo que el comportamiento, el hecho de que la gente haya estado o esté en sus casas, que tú dices, bueno, pero si está ese evento ahí y la gente está en sus casas, ¿por qué no está en contacto con él? Porque este año también a nosotros nos ha cambiado la forma de consumir el entretenimiento. De repente tú no tenías tanto tiempo para ver, para conectar con una serie, pero de repente tú tienes que estar en tu casa a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche. Y ya si tienes ese tiempo y tienes otras opciones, que aunque haya un evento en vivo ahí, con la facilidad de tú tener la doble pantalla, tú puedes, si tú estás conectado con una serie que no te puede despegar un capítulo tras otro, tú puedes mantener la doble pantalla y déjame ver cómo va el juego. Está abierto, yo no voy a... y ya se sabe. Pero también ya de manera personal es tu opinión. Pero estás contado. Esta opinión es muy... bueno, es una opinión, ¿no? Es personal. En este caso, inclusive las expectativas no del enfrentamiento de todo el evento, con el tema de los comerciales, con el tema del show del mediotiempo, estuvo por debajo de otros años. De acuerdo. La gente no esperaba tanto de este evento y yo creo que se materializó. O sea, la gente... se quedó... se quedaron cortos. Para mí. Sí, sí. De lo que más se habló fuera del ambiente, del juego como tal... Era el duelo de Mahons y Brady también. No fuera de eso. Ah, bueno. Era que The Weeknd había invertido 7 millones de dólares y uno quería ver en qué. Yo no me quería imaginar. Pero para mí fue un show... Él para mí lo invirtió en el banco. No, no fue... En el laberinto. No, no fue un buen espectáculo. Para que lo dejaran cantar. Lo que pasa es que la vara del mediotiempo del Super Bowl está muy alta. Está muy alta. Entonces uno tiene unas expectativas cada vez más y más grandes. Pero fue un buen show. Igual quedó a deber. Sí, pero la estructura que se montó... Un show regular. Él utilizó con... Hay un momento donde él tiene una orquestación ahí con unos violines y todas esas cosas. Es una estructura impresionante la que montó. Que quizás el show... Lo que pasa hablando es que ya... Por ejemplo, ya... Cualquier cosa que tú digas se va a desarticular con lo que mencionó Jonathan. La barra está muy alta. No es que fue malo. No, no fue malo. Es que la barra está muy alta. Pero por tanto eso... O sea, cuando tú comparas eso con Lady Gaga... Con Black I.P. Con Black I.P. Cuando tú comparas eso con Jennifer Lopez y Shakira... Y Shakira. Mira, bueno, la expectativa estaba... Muy difícil. Desde que se anunció que Shakira y J-Lo iban a hacer el show en el mediotiempo. La gente estaba loca por ver ese mediotiempo. Yo creo que... Pero habían comerciales de Shakira y Jennifer Lopez vistiéndose. Yo creo que incluso... Una locura. Incluso, para mí, quizás la parte que más impactó para este lado principalmente... Es que mucha gente esperaba que salga alguien. Principalmente los que le han hecho temas. Los que han hecho temas en conjunto con él. Victory, como le llaman. Y quizás el hecho de que no apareciera nadie... Yo creo que fue un fallo. Porque si tú estás en Tampa... Pero ahí se robó el show. En esa área donde hay muchos latinos... Yo creo que hubiese sido un palo... Que aparezca de repente algún latino con él. Como ha pasado con los Super Bowls. Pero yo creo que ahí él se robó el show. Porque, vuelvo y digo... Todo es en base a expectativas. Cuando empezó el show... Tú escuchas la primera canción... Porque obviamente nadie se va a ir de boca. Solamente Beyoncé... Que yo recuerdo, en otro caso... Ha iniciado el Super Bowl con una canción inédita. Solamente Beyoncé. No, pero también. ¿Comparar a Beyoncé con The Weeknd? No, no. Lo que digo es que Beyoncé tiene... No, va al... O sea, lo que digo es que Beyoncé tiene esa señorita. Que ella inició un Super Bowl con una canción inédita. La debutó ahí. La canción. Pero fuera de eso, ya The Weeknd se fue por lo claro. Cantando un papurrido su canción. Ahora bien... Que eso lo hace todo el mundo. Para comprimir el repertorio. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, desde que inició su presentación, performance, como diría el automático, antes de acabarse, lo que estábamos era pendiente a quién era que iba a salir. ¿Quién iba a salir? Llegó un momento en que ya yo no lo estaba escuchando. Yo lo que estaba era viendo... Yo estaba esperando a Maluma. ¿De dónde era que alguien iba a salir? Sí, sí hay algo que se da mucho en ese show, que es el recurso de... La sorpresa. Ahora estoy aquí y de repente salgo por allá. Eso se está haciéndose mucho. La espectacularidad. ¿No recuerdas cómo inició Michael Jackson en los 90? Sí. Que salió un doble por aquí, un doble por allí y de repente él sale por abajo. Un duro, demasiado duro. Él hizo algo. Él jugó con eso. Esos recursos se utilizan. Porque un espectáculo que te monta un escenario de primer nivel. Y de repente le digan allá arriba con los drones. Con los drones. Por ejemplo, ahora que tú recuerdas The Weeknd, solamente el laberinto es lo que yo puedo recordar. El laberinto que para televisión... Durísimo. Muy duro, muy duro, pero a mí me mareó. Yo no sé si él tenía un celular. Esa era la temática porque él tenía un palito de selfie. Sí, sí. No, pero eso para mí es lo único que yo puedo rescatar como así de que me impactó. A mí me llamó la atención el intro. O sea, cuando él estaba en el carro... Mortal. Eso me mató porque era 3D. Ah, es verdad. O sea, eran las cosas que estaban en diferentes dimensiones. Tú lo veías de frente, pensabas que él estaba dentro de un set. Y cuando la cámara se pone de lado, tú dices, no, espera. Ay, pero oye lo que me dice este amigo. Néstor Ávila, vía Instagram, nos dice lo siguiente. Recuerden que los bares y restaurantes estaban cerrados también. Ah, bueno, sí. Y eso debe generar un impacto. Ahora, si tú no puedes ir a un bar o a un restaurante, a un lugar público a ver el juego, no te lo vas a perder tampoco. Tú lo ves. No te lo ves a un punto. Pero hay gente que por el coro ve el Super Bowl. Sí, coge para allá. Se monta en esa hora. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto, por la llamada. Hay otro detalle importante con el show de Medio Tiempo. Y es que por muchos años ese show se le entregaba a artistas con un repertorio muy grande. Gente con mucha historia. Pero The Weeknd no está en ese punto. Pero en el punto en que estaba Michael Jackson cuando lo hizo. Es que Michael Jackson es Michael Jackson. Bueno, lo que te quiero decir es que hasta hace poco tiempo se comenzó a pensar en gente más joven. Gente con una trayectoria más corta. El de Katy Perry fue muy bueno cuando salió Missy Elliot, por ejemplo. El que más me ha gustado a mí es el de Bruno Mars. Bruno Mars. Oye, se robó el show. Cuando ese show se terminó, la policía fue a buscarlo para meterlo preso porque se robó el show. Ey, ey, mortal. Plaga y Piz, Legada. Es uno de los mejores segmentos que hemos hecho este año, viste. Plaga y Piz, Legada. Sí, sí, sí. Yo creo que esto es lo que va por YouTube. Esto es lo que va por YouTube. The Weeknd debería llamarse The Wednesday. The Wednesday. Porque quedó a deber. Vamos, Kelvin, vamos a colocar los números para que la gente opina qué usted atribuye que hubo una baja en la audiencia del Super Bowl este año. Que hable la gente en Z Deportes. También pudo haber influido, señores, que Montiña tenía nueve Super Bowls en forma consecutiva acertando y la gente quería ver perder a Tom Brady. Wow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!